Música ¡Mari Chivan! Mônica ¡Marchivo! 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 ¿Sabe usted si se ha librado alguna orden de detención hacia los hermanos o algo de eso? ¿Se declaró estado de sitio como para que personas estén encerrados en el centro de Buenos Aires por esta área? No sé si sabe si se declaró el estado de sitio o algo. Sí, digo, porque hay personas aisladas totalmente, imagino que usted debe saberlo. ¿Por qué está, digamos...? Es un edificio público, ¿no? Sí, bueno, justamente porque es un edificio público. Por eso mismo, no puede entrar. ¿Eh? No puede entrar cualquiera cuando quiera. Ah, en un edificio público no puede entrar el público. Sería privado eso. No, es público. Es un edificio público que tiene horario de despediramiento. Ah, y por ejemplo, el día viernes a las 4 de la tarde, ¿por qué no pudimos ingresar? ¿Sabe usted? ¿No lo sabe? ¿Y usted sí puede entrar? Yo soy un funcionario público. Ah, y yo soy público. Le agradezco. Muy amable. Estamos frente a las puertas donde están las oficinas del INAI, o al menos creemos que están. El dispositivo policial sigue como de costumbre, pero como bueno, las leyes aún rigen en la República Argentina, y sobre todo los derechos constitucionales, el derecho a informar y a ser informado, vamos a intentar de nuevo hacer en la oficina 236 una nota con la INAN Lonco Cecilia Maliqueo. Lo que es un sueño allá prácticamente personal de este cronista, volver a conocer el hermoso edificio de Bartolomé Mitre 2815. ¿Me acompañan? Buenas tardes. Sí, venía para la oficina 236 para hacer una nota con INAN Lonco Cecilia Maliqueo. Bueno, nos pidieron que aguardemos y aguardaremos, somos gente muy paciente. Buenas tardes, sí, de Movimiento TV para hacer una nota en la oficina 236 con INAN Lonco Cecilia Maliqueo. Sí. Quisiera ver si... Pasar para hacer una nota. No, no, lo llamo ellos si quieres. Pero, ¿por qué no se puede pasar? Lo que quiero es que me expliquen, digamos... Yo te voy a explicar a mis televidentes por qué no se puede pasar. Está bien. Ahora las autorizaciones las tenemos así. O sea, llamo a la gente, ellos vienen y hablan con ustedes. Y no hay posibilidades de ingresar y hacer la nota ahí. Porque es una referente, una autoridad importante de la comunidad mapuche. Entonces, me parece un despropósito moverla. Podemos movernos con la cámara. Tenemos los camarógrafos certificados del canal, así que... No entendemos por qué no podemos ingresar al edificio. ¿Cómo no? Bueno, el sargento nos acaba de decir que aguardemos. Es lo que tenemos, mucha paciencia, ¿no? Podríamos poner en videografo un relojito, ¿no? Que cuente el tiempo que está llevando esto. ¿Van a venir a bajar? ¿Bajan ahora? Sí, no, 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 el Constitución General me dijo que les diga que tenemos reunión con las colectividades. Estamos ante un incidente diplomático entre la República y el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo tengo una reunión, no yo, los dirigentes de las colectividades hoy nos han citado para ingresar adentro, pero ahí me están deteniendo, bueno, voy a llamar. Sí, por favor. El Constitución General me dijo que pase, que les diga que yo he venido a la reunión, pero usted está escuchando. Estamos ante una representante comunitaria del Estado Plurinacional de Bolivia que no puede reunirse con el cónsul general. Un despropósito a la vez de no dejar entrar a la gente al edificio y hacer una nota periodista. ¿Sargento le han respondido algo? Qué difícil que están las comunicaciones telefónicas en la Argentina. Bueno, estos son otros de los trastornos que genera una indebida ocupación estatal en un edificio. Por ejemplo, un problema diplomático con Bolivia. ¿Alguna novedad, sargento? Bueno, al menos los hermanos de la comunidad pudieron superar esta locura. No sin trámite, ¿no? Que tengan hermosas deliberaciones. A mí me gustaría hacer una nota periodística, no es tan difícil. Entra camarógrafo, periodista, le hacen un reportaje a Inán Lonco y nos vamos a casa como todo el mundo. Pero bueno, se ve que está difícil el ingreso. ¿Sargento, alguna novedad? No tiene que esperar, no tiene que esperar. ¿Es tan amable? Yo soy muy amable. La amabilidad siempre ha venido de parte de la prensa, no de parte de la policía, sobre todo en este edificio, ¿no? Donde ya tenemos pruebas de ataques a la prensa. Bueno, hacemos una pausa, porque si no mi camarógrafo va a morir de su homenaje. Me sigue mi camarógrafo estrella. Bueno, sargento, tal cual lo prometido, venimos a ver si hay alguna novedad en cuanto a si podemos hacer la nota en la oficina 236. No hay ninguna, señor, todavía. ¿Eh? Ninguna novedad todavía. Ninguna novedad, todavía. Pero a quién tendríamos que esperar, porque viste, se nos van los horarios, nosotros también. Sí, sí. Estamos todos trabajando, así que. Sí, está bien. Va a tener que esperar, ¿se es tan amable? Pero a quién, cuándo, quién va a dar una respuesta, algo. Va a tener que esperar, pues yo le digo, no tengo que esperar. Pero, qué raro, porque el edificio no está abierto. ¿El edificio no está abierto? ¿El edificio? Sí. ¿Por orden de quién está cerrado, digamos? Bueno, yo le digo, no está autorizado para hablar. Ah, no está autorizado para hablar. Y ahora, ¿está autorizado para intervenir en la entrada de un edificio, pero no está autorizado para explicar por qué lo está diciendo? Yo recibo órdenes. La ley de obediencia debida fue derogada, así que, si una orden infame, la desobediencia es un deber. Me gustaría saber qué orden está obedeciendo. ¿Es un superiore, sí, bueno, yo recibo órdenes. ¿Orden judicial? No, de mí superior. ¿De qué superior? ¿Cuál cosa es usted que quiere decirse, comisaría? Evidentemente, no hay voluntad de que se pase al edificio a hacer una nota periodística. No hay denuncia de ningún delito. Solo alegan el personal de la Policía Federal que tienen órdenes superiores. No sé, no se deben ser órdenes de Dios porque, digamos, no hay nada que me impida entrar al edificio, salvo los señores que están obedeciendo una orden del Gran Bonete o del Fantasma Benito. Vaya a saber quién es el que les ha brindado la orden. Pero no creo que ni el Fantasma Benito ni el Gran Bonete sean miembro de la Seguridad del Estado. Bueno, vamos a venir con una nota del canal para hacerlo más formal porque se ve que no hay, digamos, no hay ninguna voluntad de que... ¿Pero le dijeron por qué no pudo entrar en Movimiento TV? Bueno, siguen alegando órdenes superiores en un país donde la obediencia debida fue derogada e insanablemente nula. O sea, si una orden es una infamia, a cualquier persona le enseñan que la desobediencia es un deber. Y no hay ninguna orden legal que permita que no entremos al edificio, salvo la terquedad de estos señores. Bueno, Julieta, desde acá cerramos la cobertura por ahora. Como siempre, digamos, la Policía Federal impide nuestro trabajo y siempre alega orden del Gran Bonete. Desde acá, Julieta, un abrazo para todos. Que salga todo lindo en el noticiero. ¡Gracias!